¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster y bienvenidos a la sección resplandeciente. Esta sección del canal va dirigida para las personas que nos están pagando una suscripción mensual del PayPass de forma recurrente. Más bien están viendo cuáles son los héroes resplandecientes que van saliendo y ya de ahí toman una decisión de si comprarse una suscripción este mes o no. O también para las personas que se quieran comprar héroes resplandecientes por separado. Recuerda que después de la fecha de obtención que tengo justo aquí a mi lado, te puedes comprar a estos personajes si tienes una cuenta del PayPass activada amigos. Recuerden que eso es muy importante. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un personaje clásico de los primeros juegos. Vamos a hablar de George. Entonces, amigos, vamos a comenzar. Las voces están del lado izquierdo en la pantalla por si todavía no las han visto. Muy inesperado que le hayan dado un resplandeciente a este personaje porque, bueno, sí tiene una popularidad realmente estable. O sea, sí considero que hay mucha gente que de hecho le gusta este personaje. Pero, bueno, George no ha tenido como una muy buena historia en Pay. O sea, desafortunadamente para él fue como una unidad que salió como muy temprano. Y fue como de las que no envejeció muy bien. Entonces, es algo de lo que vamos a estar hablando en todo el video. Pero, pues bueno, el bono resplandeciente obviamente le vino muy bien. Es un personaje, pues, de los juegos clásicos. Entonces, vale como si fuera de Shadow Dragon o del Mystery. No hay muchos personajes de estos juegos en Pay. Entonces, por aquí tener apoyo a estos personajes no está tan mal. Y sobre todo cuando son apoyo a unidades free to play. Tiene un atuendo basado en Embla. Bastante curioso que le hayan dado este reino a este personaje en específico. Pero de hecho estaba basado en su atuendo original. O sea, la verdad es que este atuendo está muy chido. De los Embleanos creo que de hecho es como uno de los más originales. Entonces, eso es algo muy positivo. Pero bueno amigos, obviamente el arte es subjetivo. Entonces, vamos a hablar de lo que importa aquí que es la unidad. Así que vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de su clase y de su rareza. Vamos a hablar de sus stats. Vamos a hablar de las skills que posee. De en qué banners va a salir. De algunas construcciones que puede utilizar la unidad. Y al final vamos a colocar a George en la tier list resplandeciente free to play. En esta colocamos todos los resplandecientes free to play que han salido hasta la fecha. Y los colocamos ahí en base de cuáles son más fundamentales de conseguirse. Y cuáles otros son más de colección. Entonces amigos, quédense hasta el final del video para ver la posesión de George. La fecha de obtención del George resplandeciente va a ser del 10 de octubre del 2022 al 24 de octubre del 2022. Si tienes un FEPAS activado durante este lapso de fechas, te vas a conseguir un George resplandeciente. Todos los George que te fueran a salir o que ya tengas, no importa si los tienes como unidad o como manual, también ganarán este atuendo. Y este atuendo ya no lo perderás por nada del mundo, o sea, aunque ya se te acabe la suscripción después de un tiempo, los atuendos que te hayas conseguido ya no los vas a perder. La única forma de perderlos sería perder tu cuenta. Entonces ten mucho cuidado cuando te estés comprando cosas con una cuenta, amigo. Cuida bien tu contraseña. Recuerda que hago estos videos con 15 días de anticipación. Entonces si te llegas a comprar una suscripción antes del 10 de octubre, todavía no te vas a conseguir al George resplandeciente. Te vas a conseguir al héroe resplandeciente pasado que fue Faye. Entonces fíjate bien en las fechas, dura un mes la suscripción. Si te lo compras por estos días, te vas a conseguir a Faye, te vas a conseguir a George, y seguramente te alcances a conseguir al siguiente héroe resplandeciente. George es una unidad de infantería de arco gris. En general es una buena clase porque la verdad es que ha envejecido muy bien. O sea, han salido muchas skills muy buenas para estos personajes. Y también su rareza porque es una unidad free to play. Entonces estos son puntos positivos porque esto significa que este proyecto puede ser accesible para muchas personas. Desafortunadamente, y la parte en la que ya George es donde está muy atrás considerando la competencia, son en sus stats. Es porque, como ya expliqué, es una unidad de generación 1. Eso ya suele ser un problema porque, digo, o sea, cuesta trabajo invertirle a estas unidades y necesitas hacerlo pues para que esté compitiendo con unidades más recientes. Vamos a analizar sus stats. Los tenemos aquí en medio de la pantalla. No tenemos arma equipada, no tenemos IVs, no tenemos nada que pueda alterar los stats de alguna forma. Nada más tenemos el bono resplandeciente B más 2 en todo. Tenemos una vida de 39, muy estándar en estas unidades, nada sorprendente. Tenemos un ataque de 34. De hecho, no está tan mal para arqueros de primera generación. O sea, no es un mal stat y, digo, ya en máxima inversión, de hecho, termina estando bien. Tenemos 34 de velocidad. Y este stat es por el que no me gusta demasiado esta unidad. Siento que este stat es algo mediocre, o sea, es que 34 es algo bajo y, digo, ya tiene los más 2. O sea, normalmente tendría 32. Sus stats defensivos, de hecho, son la parte positiva. No tiene malos stats defensivos. Tiene 26 de defensa y 24 de resistencia. O sea, al final puede terminar siendo una unidad que puede tanquear daño de forma interesante si se le arma bien. Y, de hecho, cuando hablemos de alguna construcción, les voy a mostrar una que va a desarrollar muy bien. Pero, pues, probablemente su stat más importante sea el de velocidad porque hay que darle toda la velocidad posible para que termine estando mejor. Vamos a ver al George de máxima inversión. Recuerden que cuando se quieren comprar resplandecientes, pues, la idea es lograr algo parecido a esto. No lo vamos a estar logrando con todos, pero si puedes lograrlo con 3 o 4 unidades a las que les compres el skin, pues, seguramente va a estar muy bien. 40 más 10, 25 Dracoflores con su arma original equipada. Tenemos 49 de vida, lo vuelvo a decir, muy estándar. Tenemos 58 de ataque, lo vuelvo a mencionar. O sea, este stat, de hecho, no está nada mal. Y puede funcionar cuando son unidades que se encargan de hacer mucho daño. Que, de hecho, en los arqueros esto puede convenir debido a las skills que ya han salido. Pero vean su stat de velocidad, 44. Y, obviamente, 44 es un stat que está bien, pero vean toda la inversión que tiene esta unidad. O sea, es 40 más 10, 25 Dracoflores. Ya tiene el bono de los resplandecientes y, aún así, solo alcanza 44. Para llegar a ese stat se le necesita dar mucha inversión. Y, la verdad, no sé cuánta gente esté dispuesta a hacer eso. Eso, para mí, siempre ha sido el problema de esta unidad. Porque es que estas unidades tienen que ser rápidas. 35 de defensa y 33 de resistencia son buenos stats defensivos. Va a poder tanquearse muchas cosas con construcciones correctas. Lo cual es algo muy bueno. Seguramente va a ser un buen tanque de rango. Porque, lo vuelvo a decir, tiene mucho ataque. Entonces, va a estar matando a las cosas que lo ataquen. Nada más que hay que asegurar que pegue doble. Eso es muy importante. Bueno, vamos a hablar de las skills que posee esta unidad. Para ver si hay algo interesante aquí. Que podamos legarle luego a otro personaje. Y, en general, de hecho, esta unidad no tiene foder. O sea, es que ni me voy a molestar en hablar de las skills. Porque son muy viejas ya. Y, la verdad, es que ya ninguna se utiliza. Incluso su arco personal llamado Partia. Que es un arco que, pues, bueno. Fue de los primeros en refinarse, si no mal recuerdo. Ya envejeció mal. Y es un arco que tiene reducción. Y eso, de hecho, no está nada mal. Pero, solamente tiene reducción contra Grimorios. Contra armas de rango 2. Que sean otra cosa. Que no sean Grimorios. No la tiene. Si no ha envejecido bien Partia. Entonces, no. No tiene skills. Lo cual significa que, obviamente. No te vas a comprar esta unidad para legarla. La vas a comprar para usarla. Vamos a hablar de los banners. En los que aparece esta unidad. Y, pues, bueno. Al ser una unidad free to play. Significa que va a aparecer en todos los banners del juego. Donde haya porcentajes de unidades free to play. Que suelen ser casi siempre todos. Se tiene que tirar a fuerzas gris. Va a estar muy difícil encontrar a esta unidad de focus. La verdad lo veo muy complicado. Pero, no te preocupes. Porque es una unidad que sale constantemente tirando el color gris. Porque, bueno. El color gris no tiene demasiados personajes. Entonces, es muy constante que esté sacando unidades repetidas en este color. Entonces, como incluso esta unidad no tiene folder interesante. Seguramente tendrás los manuales ahí polveados. Vamos a la parte interesante del video, amigos. Vamos a hablar de algunas construcciones que puede utilizar la unidad. Vamos a hablar, como siempre, de una barata y tres de máxima inversión. Recuerden que la construcción barata es 40 más 10. Pero no pasa nada. Pueden usarla con bajos merch. Y va a ser muy funcional. Entonces, vamos a pasar a ellas. Las tenemos justo acá. Como ya mencioné. Su arco patia no es muy increíble en este momento. Entonces, realmente hay que prescindir de él. No creo que valga la pena utilizarlo en muchas situaciones. 40 más 10. IV positivo en ataque. ¿Qué arco barato podemos utilizar? La verdad es que sí hay arcos free to play muy buenos. Pero es que son limitados. O sea, el arco espumoso y el arco árbol son arcos muy poderosos. Y ahorita, de hecho, vamos a hablar de ellos. Pero como son de griales. Consideraría que hay que cuidar mucho esos arcos. Y invertirlos nada más en unidades a las que en verdad vamos a estar utilizando constantemente. En el pool normal no hay demasiados. Entonces, el que yo considero que podría aprovechar más es el arco cruel. Que es muy básico porque nada más le da un menos uno a la cuenta. Pero bueno, eso es suficiente para estar activando especial constantemente. Entonces, el arco cruel está bien y es barato. ¿Saben? También tenemos un movimiento de apoyo. Tenemos el arco iris lunar. Tenemos en la esquila el ideal de ataque velocidad 3. Una skill muy barata y muy funcional en estos personajes. Va a ser muy constante que le dé un buen daño. Y aparte que lo haga rápido. En la skill B tenemos un nexo. El que ustedes quieran que le sea más cómodo. Puse aquí el de velocidad defensa porque está barato. Pero también puede ser el de velocidad resistencia. En la skill C no hay demasiadas skills baratas para unidades de rango 2. Entonces, golpe salvaje considero que es lo más básico. Y en la skill S o sello equipado. Tenemos el pacto de ataque resistencia. La verdad es que puede ser cualquier sello o cualquier skill. No pasa nada. Le puse aquí un pacto para que gane bonificaciones y active el ideal. Y de hecho, si se dan cuenta. El pacto y el nexo harían que la unidad gane más 6 en todos los stats. Si se activan los dos. Entonces, es por eso que es la idea de este nexo. Y este pacto de forma específica. Va a funcionar en muchas ocasiones. Pero pues bueno, no es competitiva. Vamos a hablar ahora sí ya de construcciones competitivamente viables. Entonces, vamos a hablar de la construcción de Coliseo. Y es muy importante aquí porque seguramente ya vieron el nombre del arma. Así es. Arco Arcano. Todavía no sale un héroe misterioso de arco en el momento que estoy grabando este video. Pero va a ser seguro que en algún momento va a salir. Entonces, no considero que esta unidad sea de Coliseo hasta que no salga un Arco Arcano. Si ya sale uno, vemos cómo funciona y todo. Y seguramente esta unidad va a ser muy viable. Porque como tiene unos stats interesantes ya así en máxima inversión. Pues puede ser que ya ahí esta unidad sea viable en Coliseo cuando exista ese Arco Arcano. Básicamente es un arquero de máxima inversión. 40 más 10, 25 Dracoflores que son la máxima cantidad de Dracoflores hasta el momento. Nos estamos entrando en darle ataque y velocidad. Porque de hecho son los stats más importantes. Y digo, vean, la defensa y la resistencia terminan estando muy bien de todas maneras. Entonces, cuando salga el Arco Arcano se lo vamos a alegar. Y le vamos a refinar el Arco en velocidad. Tenemos un Rally más. Tenemos el Ojo Letal estándar en arcos. Tenemos en la skill A el Lead de Infantería 4. Que es muy necesario para estas unidades la puntuación en Coliseo. Tenemos en la skill B, skill 4. Obviamente esta es muy intercambiable. Hay que ver cuáles salen después. Hasta el momento solo existe esta. Entonces por eso le puse esta skill. En la skill C tenemos la amenaza de ataque y velocidad. Ya digo, aquí la amenaza y la esgelidez de defensa y resistencia se combinan bien. Porque pueden hacer un menos 6 a los rivales constantemente. Entonces, a ver, tampoco diría que esta combinación está tan mal. Se la podemos dejar. Y en la skill S en el sello equipado. Pues va a parear un poco. Que sello le vamos a dejar considerando el efecto del Arco Arcano que salga después. Pero normalmente supongo que vamos a querer Hoja Rauda. Para poder activar el Ojo Letal constantemente. Vamos a pasar a las otras dos construcciones que tenemos disponibles. Y estas son genéricas también. La verdad es que cualquier usuario podría utilizarlas. Y George de hecho también lo va a hacer bien. Entonces vamos a pasar a ellas. Las tenemos justo acá. Y pues bueno, realmente creo que las mejores construcciones para arqueros en este momento se dividen en dos. En los Arcos Espumosos o en los Arcos Árbol. Porque como ya expliqué, estos dos arcos son free to play. Y son muy buenos los dos. Primero vamos a hablar de la construcción de Arco Espumoso. Como ya sabemos, este arco es muy fuerte. Porque es un arco con potencia de arco normal. Pero que puede ser brave si se alcanza una velocidad constante. George de máxima inversión. 40 más 10. IV positivo en ataque y velocidad otra vez. Arco Espumoso refinado en velocidad. Muy estándar. Movimiento de apoyo. Ojo Letal. En la esquila el ideal de ataque velocidad. Y a 4 obviamente esta es la mejor skill que podemos utilizar para asegurar pegar los 4 golpes. En la esquila tenemos el tempo de velocidad defensa 3. Esta esquila es muy importante para estos personajes para poder cargar rápido el especial. En la esquila se va a poder variar. Yo le puse aquí la amenaza de ataque velocidad para tener asegurado activar bonificaciones, penalizar al rival y activar el ideal. Aunque también puede ser el pulso temporal para tener el ojo letal activado más rápido. Al igual que el sello. Puede variar. Aquí le puse sesión espada para ganar daño. Pero también puede ser la hoja rauda para activar el ojo letal rápido. La construcción del arco espumoso es más de player phase, más de control. Tú la utilizas, tú mueves, se combina muy bien con dancers por ejemplo. Entonces es una buena construcción haciendo eso. La otra de acá sería una construcción tanque. Creo que esta unidad es muy buena para tanquear daño. Tenemos al Judge 40 más 10, 25 dracoflores. IV positivo en velocidad. Hay que asegurar que pegue doble. Pero también en resistencia para asegurar que tanquee también este tipo de daño. La combinación de skills es muy importante aquí amigos. Tenemos el arco árbol. Si no saben qué hace el arco árbol. Básicamente es un arco que nos da el efecto de la skill alianza ataque defensa. Es un muy buen arco. Es uno de los mejores que tenemos para este tipo de unidades tanques. Tenemos el refugio. Tenemos el ojo letal. En la esquila tenemos la alianza de ataque resistencia. Entonces es una unidad capaz de utilizar las dos alianzas. En la de ataque defensa y la de ataque resistencia. Lo cual significa que ya no van a poder penalizarnos en estos stats defensivos. Lo cual lo va a volver un tanque muy prominente. Y va a ganar mucho daño. Tenemos en la skill B el ataque doble nulo. Para estar asegurando que unidades que nos pegaran doble de forma garantizada. Pierdan este efecto. Tenemos en la skill C el humo de velocidad 4. Muy estándar en estas unidades tanques. Porque le va a hacer el menos de velocidad a los rivales. Pero también vamos a ganar reducción. Lo cual nos va a asegurar seguir aguantando más daño. Y en el sello equipado. En la skill S. La verdad podrá variar. Y yo aquí le puse la forma de ataque velocidad. Para asegurar que siempre esté él pegando doble. Pero también puede tener aquí curación por sí solo. Puedes tener clepto en el sello. Y pues bueno. Esas fueron las construcciones de George. Muy genéricas para cualquier arquero. Realmente sí. Pero pues ahí le funcionan. Entonces era importante decir eso. Y pues bueno. Ya hablamos de la unidad. Ya hablamos de algunas construcciones que puede utilizar. Queda decir una cosa. ¿Vale la pena comprarse este resplandeciente? ¿Es una unidad que puede valer la pena en un futuro? Y pues bueno. Como siempre hay muchas formas de contestar eso. Nunca falta el tipo que dice. No, no vale la pena. Porque hay. O sea. Sí. Tienes que verlo siempre de ambos lados. En primera. ¿El resplandeciente le va a ser útil a la unidad? Sí. Sí le va a ser útil. Porque va a significar que va a ser mejor de lo que era antes. Ahora ya una respuesta más concreta y general y realista. Sería decir. Que este proyecto en este momento. Pues es muy genérico. Es una unidad de infantería de arco. Que la verdad ya tiene un buen rato que salió. Entonces muy destacable no es. Desafortunadamente pues tiene una competencia muy fuerte. Porque pues cuántas unidades legendarias o tan solo de temporada hay con estas clases también. Y la verdad es que sus stats son un poco desafortunados cuando no están máxima inversión. Y desafortunadamente cuesta mucho trabajo darle esto. Ahora. Creo que es una unidad muy salvable. Allá con la llegada de las armas arcanas. Realmente podemos ver que estas unidades puede valer la pena invertirles. Pero desafortunadamente en este momento todavía no tenemos el arco arcano. Entonces hasta que no salga como tal el arco arcano. Tendríamos que irnos con construcciones genéricas. Que como ya expliqué son muy buenas. Si la del arco espumoso y la del arco árbol son bastante buenas. Pero pues se le necesita dar una máxima inversión. Y pues hay otras unidades que también pueden hacer lo mismo. Exactamente que lo que va a terminar haciendo George. Pero sin demasiado empeño. Entonces en este momento puedo decir que realmente es como una unidad más de colección. Más para la gente que le gusta Mystery o que le gusta Shadow Dragon. Que le gusta George como tal como personaje. O que le gusta el atuendo embleano. O que está coleccionando estas unidades. Consíganselo. Y la verdad es que la unidad se ve muy bien. Y va a estar chida la compra. Pero para utilizar, para uso. Realmente ahorita en este momento no podría recomendarlo. Demasiado. Entonces seguramente cuando salga esa arma. En el video que vamos a hacer. Seguramente ahí vamos a tener a George. Ya con una construcción más viable. Que podría utilizar. Entonces sí amigos. Esa es la posición de esta unidad. Vamos a lo que nos truje Chenche. Vamos a pasar a la tier list. Resplandeciente free to play. Y pues bueno. Creo que ya quedó clara la posición de George. No. Pero pues bueno. Aún así vamos a asegurar. Dejarla en claro. La tenemos justo acá. Y pues sí. George es una unidad que está en la rareza de bronce. Que qué significa estar en esta rareza. Pues que es una unidad de colección. Realmente lo considero así. Pero. Lo vuelvo a decir. Mi opinión puede cambiar en un futuro. Dependiendo de lo que llegue a salir después. Pues si llegamos a tener una actualización de armas después. A lo mejor podría ser viable. Pero pues bueno. Ya vimos que las armas arcanas. Probablemente sea el camino que Faye va a estar siguiendo. Durante todo este año. Entonces hay que estar muy conscientes. De que la llegada de estas armas. Va a cambiar mucho. Algunos proyectos. Y sobre todo de estas unidades. Que están en esta sección de aquí. A muchos les va a venir muy bien. La llegada de estas armas. Digo tan solo a los de espada. Y ya se ven viables. Y pues bueno amigos. No tengo más que agregar. Espero que el video les haya gustado. Que les haya servido. Comenten acá abajo. Que opinan de George. Seguramente no va a faltar el tipo que diga. Seguramente no va a faltar el tipo que diga. Que desperdicio de resplandeciente. O para cuando el resplandeciente de Corrina. Ya saben los comentarios de siempre. Pero pues bueno. Nos vemos dentro de 15 días amigos. A ver quien es el siguiente héroe resplandeciente que sale. Digo ya tuvimos otra unidad free to play. Aparte una gris. Eso fue algo muy bueno. A lo mejor la siguiente es de 5 estrellas. Y va a ser esperemos de Nitha Belir. Ojalá alguien se acuerde de ese reino. ¿No? Bueno. Amigos cuídense mucho. Esperen próximas actualizaciones en la semana. Si el video les gustó. Por favor dejen su like. Para mí es muy importante esa parte. Chequen la lista de reproducción de la sección resplandeciente. Hemos hablado de muchos personajes que están aquí. Si les interesan los unidades resplandeciente de espada. Vayan a ver el video que se acaba de subir. Delive. Ahí también está. Y ahí también hablamos de esas comunidades. No lo mencioné. Pero no sé si la llegada de las armas arcanas. Va a cambiar la posición en estas listas. Todavía no lo pensé. Pero bueno. Voy a considerarlo para próximas actualizaciones. ¿Vale? Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Amigos. Si me apoyas de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos aún más que así sea. También únanse al Discord Matcha. Porque hay de todo fake en el internet. El link está en la descripción. Si se unen. Probablemente deje de estar menos chapa. Entonces. Pero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Yo fui Lioster. Nos vemos. Bye. Chau.